Dos miradas, una voz, una dulce canción Un destello, la mirada de Dios Abre, entra, todo lo que deseas Si tienes esperanza, estás cerca Abre, abre, entra, entra Las puertas de la vida son muchas diferentes Y te esperas Abre, abre, entra, entra Estoy dando las manos, te prendo mi mirada para verlas Abre, abre, entra, entra Encontrarás amigos, con prisa y alegría, todo llega Abre, abre, entra, entra Dos miradas en las hombros, descubrirás las cosas más pequeñas Abre, abre, entra, entra La vida es una casa de sorpresa, es un milagro No te detengas Abre, abre, entra Entra, entra Igualmente esperando que la misma y si que vengas no te pierdas Solo abre, abre, entra, entra Mira, sueña, alegría Toca, toca, ríe, ríe Amá, amá, amá Abre, 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 entra Entra, entra Corazón extraño y te espera Abre, abre, entra, entra Guarda el temerado que la misma y si que vengas Abre, abre, entra Guarda el temerado que la misma y si que vengas no te pierdas Abre, abre, entra, entra Guarda el temerado que la misma y si que vengas no te pierdas Guarda el temerado que la misma y si que vengas no te pierdas Abre, abre, entra Si te el cosco de tu madre Jolera